Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos transcurriendo una semana muy difícil para nuestra ciudad. Una semana llena, cargada de dolor, una semana cargada de interrogantes también, ¿no? Lo que significa la muerte de un niño de 12 años. Nos ha conmovido a todos. Los creyentes debemos recurrir a la palabra de Dios. Y es en estos momentos donde la fe también se nos pone a prueba. Se nos pone a prueba nuestra fe en el Señor misericordioso. Y uno a veces no comprende, no entiende las situaciones, lo que pasa a nuestro alrededor. Hemos sido cruzados por el dolor en estos días. Porque si bien la muerte siempre nos produce dolor, pero cuando se trata de esta manera, de esta forma, de un niño, en la forma en que se ha dado, produce un gran dolor. Estamos acompañando a los padres, a la familia, a los que lo conocieron, a sus amigos de la escuela, que hoy sienten que no está presente ahí, Lian. Le pedimos al Señor que nos fortalezca a nosotros en la fe. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino no está exento del dolor, ¿no? El que seamos creyentes no está exento de que nos duelan las cosas. La fe no es algo mágico que nos cura todo, sino que la fe es un proceso, es un modo de vida, es ir aceptando también la cruz de cada día. En principio, en esta semana de dolor para nuestra ciudad, acompañamos a los padres, a la mamá, al papá, a su abuela, a sus abuelos, a sus tías, tíos, a toda la familia, a los amigos de la escuela, a todos aquellos que sienten este momento de dolor. Pero nosotros los creyentes, además conmovido y lleno de dolor, debemos recurrir a la fe, pedirle al Señor que nos ilumine y que nos fortalezca, y decirle, Señor, me cuesta entender y comprender esta situación. San Pablo dice en la Sagrada Escritura, en una de sus cartas, ante la muerte, lloren, dice Pablo, pero como aquellos que tienen esperanza. Llorar con esperanza, porque la muerte produce dolor, y más en esta circunstancia, y más de un niño, la muerte produce un desgarro total. Por eso nosotros le pedimos al Señor esa fortaleza y esa fuerza para poder seguir. Todos estamos conmovidos, nadie quedó indiferente ante esta situación. Todos hemos sentido como una especie de desgarro cuando nos enteramos de la noticia. Pero nosotros, como insisto, la palabra de Dios a los creyentes, a los cristianos, nos tiene que ayudar a vivir, a iluminar nuestra vida, a fortalecernos, aunque no comprendamos del todo, aunque no entendamos del todo. Miren lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, nos dice Jesús, y creo que son estas palabras que nosotros debemos sentir hoy en nuestro oído y en nuestro corazón. Esa voz de Jesús que nos habla y nos dice, particularmente a los padres, particularmente a los familiares más cercanos, a todos, pero particularmente a ellos, lo que Jesús nos dice, escucharlo con el corazón, escucharlo con el oído, aunque no lo terminemos de comprender y de entender, aunque sigamos hasta enojados con Dios. Porque se entiende y se comprende. Miren lo que dice el Evangelio de San Mateo, nos dice Jesús en este día y en esta situación concreta de toda nuestra ciudad. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Acercarnos a Jesús, porque hoy verdaderamente estamos afligidos y estamos agobiados, porque el dolor agobia, el dolor nos aplasta. Por eso nos sentimos agobiados y el Señor nos invita, Jesús nos invita a que nos acerquemos a Él. Vengan a mí, acerquémonos aún con ese dolor, con esa angustia, o con ese interrogante que le hacemos a Dios, con esas preguntas, acerquémonos a Él. Esa es la invitación de hoy, esa es la invitación que les quiero dejar a ustedes, particularmente a los familiares. Escuchemos resonar en nuestro corazón durante estos días esta palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Recemos por Él. Él está en el cielo, Liam, gozando de la alegría de Dios como era un niño alegre y feliz. Y estará con los angelitos viviendo feliz, aunque nosotros estemos tristes y doloridos. Oremos por la madre, papá y los familiares, para que el Señor les dé el consuelo. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.